El más impulso al turismo, el ayuntamiento de Uruapan y por indicaciones del presidente municipal Aldo Macías Alejandres se rehabilitará el muro de manopostería de la cortina de la presa de Santa Catarina. Esto fue proyectado en la visita que hicieron a ese lugar autoridades municipales encabezadas por el alcalde quien recalcó que no se escatimarán en esfuerzos en posicionar a este municipio como uno de los principales destinos del país. Acompañado por el secretario de Obras Públicas y Servicios del municipio de Uruapan, Juan Luis Macías de Cervantes y el secretario de Desarrollo Social en este municipio, Jesús Ocampo Merchor, el edil subrayó que la presa Caer Sonsin es uno de los hitos más emblemáticos de este municipio que muestra parte de las bellezas naturales que ofrece Uruapan a los visitantes nacionales y extranjeros, además de ser el lugar propicio para fomentar la convivencia familiar entre la sociedad uruapense. Aseguró que la actual administración municipal le apuesta al turismo como un motor del desarrollo ya que ese es un rubro muy importante para generar derrame económica y más fuentes de empleo para los habitantes de este municipio lo cual es una de las principales demandas de la población. A su vez, el secretario de Obras Públicas y Servicios del municipio de Uruapan, Juan Luis Macías Cervantes indicó que antes de comenzar los trabajos de rehabilitación del muro se hará un estudio para determinar con precisión los alcances de la obra y el presupuesto que se invertirá en ella añadió que también se está en la espera de que llegue el dictamen que emitirá la Comisión Nacional del Agua que es la institución responsable del manejo de los cuerpos de agua del país Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión